ah ya que voy a quedar rigo si calma rigo 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 viquito oye rigo que le quiere hacer competencia esta va a quedar borracha pero nomas esta dandole vuelta al arbol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Frenda el juego entonces! Dije con Lupe, no con fuego ¡Para que se vea más alumbrado para la casa!